Buenos días, jóvenes. Hoy estamos partiendo la tercera semana de agosto y vamos a ver el segundo desafío de biología para primeros medios. Vamos a partir con un dato curioso. ¿Sabías que en 1925 dos abogados se enfrentan en el juicio de un profesor procesado por enseñar la teoría de la evolución? Lo anterior, debido a que Charles Darwin había recorrido todo el mundo, incluyendo a países como Chile. Demostrando que los organismos evolucionaban. El objetivo de este desafío es identificar los aspectos que caracterizan las teorías evolutivas. Antes de partir, ten lápiz y cuaderno a mano. Te recomiendo poner pausa durante cada teoría que verás a continuación. Le dé tranquila y detalladamente. Vuelve a ver el video las veces que sea necesario. Esto es importante porque la información es complementaria. No todo el audio es lo mismo del escrito. ¿Cómo se explica la evolución de las especies? La evolución de las especies es un hecho real e innegable. Es la manera en que ocurre este proceso lo que se discute y ha sido explicado con distintas teorías. Fijismo o teoría fijista. Entre los postulados e ideas que esta expresa es que todos los organismos del planeta fueron originados independientemente el uno del otro. Las especies nunca cambiaron de forma a lo largo de su existencia. No explica la existencia de restos fósiles y no existe ningún nexo o relación entre especies. Por ejemplo, acá vemos que el hombre se ha mantenido invariable durante el tiempo. Si la especie fuera una rata, ésta ha permanecido igual desde su origen. No ha cambiado ni se ha transformado. El fijismo además postula que los organismos fueron creados por generaciones espontáneas, a diferencia del creacionismo que les da a los organismos un origen divino, es decir, a partir de un dios. Sus principales defensores son líneo y cubier. No se sabe a ciencia cierta en qué momento surgió esta teoría, pero sí que duró hasta el siglo XVIII cuando aparecen investigadores que la refutan. En la actualidad, esta teoría no tiene ninguna vigencia o respaldo. Teoría Lamarquista o Lamarquismo Lamarck, el principal investigador, en 1809 expuso las primeras ideas razonadas sobre la evolución. Fue el primero en proponer que las especies sí se transforman, esto debido a presiones del ambiente. Entre los postulados de su teoría es Todo ser vivo tiene la perfección. Los cambios ambientales generan necesidades en los organismos. Las necesidades hacen que los seres usen o dejen de usar sus estructuras. Y las características que surgen en los organismos son heredadas de generación en generación. Un ejemplo de esta teoría es que las jirafas, cuando comían todos los alimentos que estaban a su alcance, iban extendiendo su cuello y alargando para alcanzar el alimento que estaba en la parte superior. Finalmente se propone que esta característica de tener el cuello largo se heredaba a la descendencia. Otro ejemplo sería como que un físico culturista heredara su físico a sus hijos. En la actualidad se sabe que los cambios adquiridos en un organismo no se transmite a la descendencia. Selección natural Hay dos investigadores que llegaron a las mismas ideas y casi a las mismas conclusiones. Estos son Wallace y Darwin. A mediadas del siglo XIX, el naturalista inglés Charles Darwin dio a conocer la teoría de la selección natural. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. Entre los principios de la selección natural encontramos evolucionismo, origen común, selección natural y gradualismo. Para que opere la selección natural deben existir ciertas condiciones, entre las cuales encontramos las siguientes. Presión de selección, variabilidad, reproducción diferencial y herencia. Un ejemplo de la selección natural en acción. Tenemos estos peces, claros y oscuros, que es la variabilidad. Cuando los depredadores ven estos peces, se comen principalmente a los claros, quedando mayor cantidad de peces oscuros, por lo tanto estos pasan su información genética o sus características a la descendencia. Si bien esta teoría es satisfactoria, quedaron varias interrogantes sin responder. Pero en la actualidad aún sigue muy vigente. Teoría sintética donada de Darwinista. En la década de 1930 a 1940, esta teoría intenta relacionar la evolución con la paleontología, la sistemática y la genética. Los principales representantes son Dossamky, Mayer, Simpson, Sevin, Falden, Huxley. La teoría sintética suma la genética a la selección natural, explicando la variabilidad de los organismos por mutación, recombinación de genes, selección natural, aislamiento, migración, pasar o deriva. Acá vemos una familia de patos que pone huevos. Si existe una mutación en uno de estos, estaríamos viendo que se ve afectada o se podría ver afectada su sobrevivencia. En la actualidad, esta teoría se conserva tan vigente como la selección natural. Ahora, vamos con el desafío. ¿Qué debes hacer para resolver el desafío? 1. Ver el video atentamente. Coloca pausa y fíjate en la información escrita, además de escuchar el audio. 2. Escribe la tabla que se mostrará a continuación. 3. Completa la tabla con la información que aparece en el video. 4. Saca una fotografía a la tabla y envíala a la profesora. Esta tabla tiene las cuatro teorías, fijista, lamarquista, selección natural y sintética. Y hay demás criterios que debes completar de cada una de estas teorías. Por ejemplo, la fecha, investigadores o defensores de la teoría, principios, ideas o postulados, ejemplos y estados de la teoría en la actualidad. Este es un ejemplo de cómo se va completando. Estaré esperando sus desafíos. Si tienes dudas, puedes escribirme al correo de cornejo.sc.cl o al Instagram, labiología.sc. Recuerda los canales oficiales. E importante, la sesión de preguntas y respuestas el día miércoles 19 de agosto.